Voy a encontrar la mujer que por las noches se mete en mi cama y me rodea mis ojos, mis manos, mi cuerpo ella está en mía más cuando despierto como quisiera encontrarla pues toda la noche sea dueño de mi alma y lo laí tan solo para preguntarle si me ama Voy a encontrar la mujer que se aparece si cierro los ojos que no puedo evitar de sentir la distancia de ser divina mi amiga, mi amante como quisiera escribirle decenas de canciones a cambio de nada tan solo yo quiero saber si me ama ¿Qué quiere de mí? De pronto aparece abro los ojos y ella se desvanece si yo pudiera algún día de una lograr que todo ese sueño fuera realidad y es que ella entre mi alma a mi tristeza le pone la calma y si ser feliz se la pone la verdad en la vida tal vez sea ella el punto de partida Quiero tu calor, mi corazón te espera no dejes que muera con tus besos sobre mi vida Quiereme, quiereme mucho, amame en plena amor Conmigo a recorrer el mundo quiero tu calor y escribiremos juntos nuestra propia historia en una sola noche hasta el final Con la manito pa'l cielo pa' que goce Voy a encontrar la mujer que se aparece si cierro los ojos aunque no puedo evitar de sentirla distante ella es mi vida, mi amiga, mi amante como quisiera escribirle canciones bonitas sin pedirle nada tan solo yo quiero saber si me ama ¿Qué quiere de mí? De pronto aparece abro los ojos y ella se desvanece si yo pudiera algún día de una lograr que todo ese sueño fuera realidad y es que ella entra en mi alma y a mi tristeza le pone la calma sin ser feliz se la pone la verdad en la vida tal vez esté en el prado el punto de partida ¡Ese coro! ¡Pon tu mano! Mi corazón te espera pero no dejes que muera con tus besos sobre mi vida Quiereme, quíreme, quíreme mucho amame, en amor conmigo a recorrer el mundo quiero calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!